Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo de bloqueo automático en el Samsung Galaxy Tab Active 3. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a aplicación ajustes y ahora tenemos que bajar un poco la lista. De la lista seleccionar opción pantalla y aquí bajamos y encontramos opción tiempo de espera de la pantalla. Y aquí podemos seleccionar de 15 segundos hasta 30 minutos. Vamos a poner de 5 minutos y ya está, como es el tiempo de bloqueo automático de nuestro Samsung haya sido cambiado. Y bueno, si os ha gustado el video, deja un nuevo comentario. Hasta luego.